Yo no tuve la culpa y tampoco te fallé No me digas que he fracasado porque esto haya terminado Entiendo porque nada es igual Yo viví la mentira y me dejaste en marcha Me quitaré la vez, no sé cuándo vuelto Yo ya me habré marchado con mis sueños y mi maleta Me quitaré la vez, no sé cuándo vuelto Yo ya me habré marchado con mis sueños y mi maleta Me quitaré la vez, no sé cuándo vuelto Ha sido un placer poder tenerte aquí como mujer Pero tú tienes que entender que se paga peso al querer si no eres fiel Y sabes que no puedes contenerte en las ganas de poder retrocederte Sigo siendo el mismo loco en los mismos sentimientos que brotaba Pero al parecer ya no recuerda cuando te cantaba en la guarida Jugando como niños a escondidas Pero aquí ya tengo que sentir mi vida Mi vida es una escuela, mi alma siempre muela Y aunque a veces me quieras lástima Y yo trato siempre que no duela Ahora estoy solo leyéndome el final de esta novela Sentado con el calor de la cantela Me quitaré la vez, no sé cuándo vuelto Yo ya me habré marchado con mis sueños y mi maleta Me quitaré la vez, no sé cuándo vuelto Yo ya me habré marchado con mis sueños y mi maleta Como saber, supongo que alejarte Y quizá vuelva a los mismos, cuando te quiero en mi vida Como saber, como saber, supongo que alejarte Y quizá vuelva a los mismos, cuando te quiero en mi vida Yo no tuve la luz, ni tampoco te fallé No me digas que es fracasar, porque no haya terminado Y no porque nada es igual, tú mi vida es mentira Y yo dejaste en marcha Me quitaré la vez, quizá cuando vuelva Yo ya me habré marchado con mis sueños y mi maleta Me quitaré la vez, no sé cuándo vuelva Yo ya me habré marchado con mis sueños y mi maleta Como saber, supongo que alejarte Y me quedo sol, si te pierdo en mi vida Yo ya me habré marchado con mis sueños y mi maleta Cuando te quiero en mi vida Como saber, supongo que alejarte Y quizá vuelva a los mismos, cuando te quiero en mi vida